Se sabe de esa canción que hace la ropa Lo bueno, de que la pena Los inicios de un año de la vida Yo soy un amigo, yo soy un amigo ¿Listo? Yo soy un amigo, yo estoy enamorada Así es, yo soy un amigo, yo soy un amigo Y yo soy un amigo, yo soy un amigo Y yo soy un amigo, yo soy un amigo No te dames cuenta que aún con experiencia Que la vida me ha venido A tu amor yo me acerdo Que ya no lo dejo, te puedo olvidar A tu amor yo me acerdo Que ya no lo dejo, te puedo olvidar ¿De qué manera has dormido? ¿De qué manera no entiendo? De este cariño perdido Que ha de lo que sigo a mi corazón ¿De qué manera has dormido? Si te digo a mi amor, yo soy un amigo Y yo soy un amigo, yo soy un amigo Y si tú no quieres verte Porque te quiero a mi amor, yo soy un amigo Porque te quiero irme, yo soy un amigo Música No me hagas cuenta, aún con la silencia, que la vida me tira A tu amor yo me acerco, y a mi canto dentro, no te puedo olvidar A tu amor yo me acerco, y a mi canto dentro, no te puedo olvidar De qué manera me olvido, de qué manera me olvido Y tú no quieres viverte, porque tengo miedo, y a mi canto dentro Y tú no quieres vivir, y a mi canto dentro, no te puedo olvidar Música 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 Música